A ver, un momento 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 No tengo ni idea ni de cómo se va a escuchar, no tengo ni idea de nada, porque claro, para el móvil no tengo el micro, o sea, para el móvil literalmente estoy utilizando el micro de... del móvil, a dejar esto por twitter. Esto no lo quiero tocar, ahí, voy a dejar esto por aquí últimamente, voy a dejar esto por acá, vale, en teoría ya. Hola gente de Youtube, lo de siempre es seguirme, dejarme vuestro like, compartir, ese tipo de cosas que me hacen tan feliz, eh, acabo de hacer un cambio, vale, o sea, literalmente estoy haciendo un directo en Tik Tok, ahora mismo, en Twitch, mientras lo grabo para Youtube. No tengo ni puta idea de cómo va a salir esto, no tengo ni idea, pero como salga bien... y si sale, eh, y si sale, es que nadie piensa y si sale, es que si sale es la otra, si sale es lo mejor que he hecho en mi puta vida, si sale es genial, ahora si no sale, pues... pues bueno, no sale, audio por favor, ven a mi... Vale... ¿Se escucha todo? Se... Quiero decir, al menos el... El mago hace... Vale... Eh... Vamos a probar... No me acuerdo ni siquiera por dónde vamos... No tengo... Claro, la putada... Voy a hacer una cosa... Para saber que se va a escuchar mal, pero lo voy a arreglar yo solo... Y es... Poner... El buffer... Habilitarlo... Pa' joder el audio... Y automáticamente... Decirle al buffer... Muérete... Fuera... Picho... Malo... Bien... Ahora me aseguro de que estaba conectado realmente, porque si no... Va a estar gracioso... Exacto... Exacto... Vale... Pues ahora si podemos continuar... Eh... Algunos acuerda... Que... 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 Que es más importante... Que los tiros a la cabeza te curen... Bueno... Si... Por ahora si... Ahora que lo pienso... Por ahora es lo más importante... Porque no me voy a enfrentar a hordas... O sea que... Eh... Vale... Aquí Weaver... ¿Qué puedo hacer por ti, Cabo? Veo Mercurio en su formulario de solicitud... ¿Sabe dónde puede haber? Sí... Claro... Debería haberte lo puesto... Se saca de... El Zinabrio... La unidad de Curi localizó una mina al norte de Diamond Lake... Ve allí... Llámame cuando llegues... Sí, señor... Ok... Entre tú y yo... Si el coronel no está... Deja esas mierdas de señor y usted... ¿Vale? Me hace sentir viejo... La... La... La putada... Es que la gente que se vaya a unir... Al directo de Tik Tok... No va a escuchar... Nada de lo que yo escucho... Pero bueno... ¿Qué quiero decir? El nombre justo... Está... Por aquí... Vale... Eh... Según esto tengo que subir aquí... O sea que... Bueno, claro... Porque está mi moto aquí... Principalmente... Me encanta eso de que consuma tan poco ahora mismo la... El rodar... El rodar... ¿Qué cojones? Vale... Cabo St. John, ¿verdad? Sí señor... Entre... Estoy disfrutando... De una infusión... De hierbas... Cortesía... De la teniente Whitaker... ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión... Eh... No señor... Gracias señor... Solo buscaba la... Lista de trabajos... Tengo... Una tarea para usted... Hombres... Cabo... Que no merecen esa denominación... Se han llevado a uno de los nuestros... A la teniente Justin Norwood... Una magnífica oficial... Y la tienen... Así que... Sí... La rescataré señor... Con la ayuda de hombres como usted... Vamos a recuperar este mundo... Retírese... Qué mal me cae este hombre, tío... Me... Me cae muy mal... Vale... Eh... ¿Es que no puedo quitar esto, tío? Vale... Se lo perdono... Se lo perdono... Joder... Pero... Dejar de darme misiones... Darme un poco de... Un momento, tú... Un momentito... Que luego... ¿Esto es otra principal? Sí... Todos son principales... Ok... A todo esto... ¿Mi moto dónde está? Vale... Vale... Eh... Creo que voy a aprovechar... Literalmente voy a... Quitar... Eh... Todo lo que conlleva... Un poquito de batería... El móvil... El móvil... Por favor... Vale... Ojalá... Eh... No tener... Esta parte... De visión... Esta parte... Buah... Rentaría que flipas... El no tenerla ahora mismo... Porque... Estoy viendo de reojo... La luz... Noto que mi ojo está diciendo... Lobo... Por favor... Eh... Déjate de mierdas... Quita la luz... ¡Pero no puedo! Hola... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué... ¿Qué te parece... La cámara ahí, por cierto? Buenas... Enolito... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia... Me deja la moto atrás, eh... Me gusta... Se ve bien... Hombre... La gracia, ¿no? Quiero decir... He pensado... Que también podría dejarlo... Así... Y con... Algo... Ah... 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 No sé... Estoy tirando muchas cosas... Bueno... Voy a dejar la lata aquí... Y si se cae... Al menos no se cae... Al suelo... Así... No sé... He pensado también en dejarlo así... ¡Ay! No puedo... No puedo quitar la... La lata... Si quito la lata... Se muere el móvil... Ah... Vale... Ya está... Por favor... Vuelva a tu sitio... Un transbordador espacial... Puede derrapar... Pues sí... Técnicamente sí... ¿No? O sea... Por favor, móvil... Quédate ahí... ¡Ah! Vosotros no lo veis... Pero... Me estoy peleando con el móvil... Que tengo el directo de TikTok... Para que no muera... Ok... Lo he conseguido... Este plano es mejor, ¿verdad? Porque encima... Yo me pongo... Siempre así... A jugar... Por eso... Por eso lo he dicho... Porque técnicamente... Hagas lo que hagas... Estás derrapando... En la teoría... En la práctica... Ya... Vas en línea recta... Mira... Mira mi derrape... Y... Y haces... ¡Eh! ¡Guau! Vale... Eh... Hoy vamos a investigar... Una cosa maravilloso... ¿Vale? Que toca pelotas... ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¿Qué tienen haciendo? ¿Eh? ¿Qué? Vale... ¿Qué? 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 Todavía me sigue la horda... Bien... Bien... Vale tío... Echa un ojo... El informe mencionaba... Análisis mineral... Vas a necesitar uno... Es posible que me siga... Verdas... Es posible... El cinabrio... Es rojizo... Pero no brillante... Tiene un brillo amagado... Será fácil... Haz la prueba... Necesito una pureza... De al menos un 60%... Por favor... Que se quita la puta... Música de... Un kit de análisis... ¿Dónde como yo? Un kit de análisis... Mira... Igual... No lo estás... Esto no es... Nada por aquí... Gasolina... Necesito... Un kit de análisis... Que me estoy poniendo... Muy nervioso... Por favor... Quítate música de horda... Gracias... Si... Si... Lo ha dicho... En plan... Es... Un mineral... Rojizo... Dudo mucho... Que sea disparando... Tío... Ah... Ah... Coño... Jeje... Boy... Vale... Eh... Paso 1... Recarga todas tus armas... Por si acaso... Paso 2... Coger la munición... Paso 3... Eh... Me sirve... Totalmente... Escuche marrón... Tengo un problema... No... Es que... No me acuerdo si... Deacon... El otro ha dicho... Algo marrón... Si da el tónico de los oídos... Puede ser... Y... Y... El otro ha dicho... No, no... Es como un mineral... Rojizo... No sé quién ha dicho qué... Pero algo así ha dicho... Ahora es cuando viene la horda de antes... Calla, calla... Que... Mira... Mira... En el primer directo me dio un susto que flipas... Porque... Yo me lo pasé de salida este juego... Me lo pasé de salida... Y de salida... Habían... Eh... Zonas seguras... ¿No? Rollo... Eh... Los sitios de enero y demás... Pues ya no existen... Esas zonas seguras no existen... Nunca han existido por lo visto... Me... Me he revisto la serie antigua... ¿Vale? La que tenía... Grabada de... Cuando salió el juego... Habían... Habían... Ya no existen... Pero antes habían... Dios... Vale, vale... ¿Qué dijo? Piedra roja... Brillo débil... Zinabrio... Sí... Sí... Tú vales... Así como Gato... Me está avisando de que ahí hay peligros... ¿Estás seguro? Pues vale... ¡Hola! A ver... Yo doy por hecho de que... Tengo que... Que matarlos así... Porque no... No me fío yo mucho de disparar... La verdad... F por las zonas seguras... ¿Por qué? ¿Por qué F? ¿O... ¿Por qué quitaron las zonas seguras? Por... Porque... Si te refieres a lo de... ¿Por qué quitaron zonas seguras? Supuestamente era un bug... Ahora... Era un bug... Que me hacía muy feliz... Eso es... Venga... Quiero morir un rato... Te he estado Jessy... hábito aquí... En el bolet, Ah... animals... ¡Ping! 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 ¿Cómo? ¡Ping! 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 ¡Hijo de puta! Pero de que vas Literalmente por un segundo No, 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 no No existe en esa zona O sea, si te persigue una horda A un campamento, por ejemplo La horda puede entrar al campamento Es muy difícil porque no hay Hordas tan cercanas a los campamentos Perdón Tengo que recoger más mineral y luego ya me largaré De aquí Yo tengo que ser muy retrasado O algo, pero ¿Dónde? ¿Esto? No Ah, coño, esto Necesitas un pico de diamantes Necesito paciencia Pucha paciencia Oficialmente no tengo ni puta idea de cuánto me va a aguantar el móvil de... De hecho, no tendría que faltar tanto el respeto Yo he visto directos con más insultos He visto más hate Tirado por ahí Más que decir cosas al aire Hola Hola, buenas No ¿Qué te pasa? Pensaba Cuidado con el creeper Oh, no Me he dejado ¿Qué? ¿Aquí no me deja llegar? Esto no se puede Pues que por aquí al fondo Ahí también Aquí hay una subida Hola ¿Soy yo? Los zombies se parecen al del señor de los anillos Pues puede ser Puede ser que haya un cogido un poco de... Pero lo dudo ver y mucho, eh Pero bueno, oye ¿Qué hay en esta escalera? Hola ¿Ves? Sabía yo Puede ser útil Vale Elabora esto Mismamente ¿Qué pasa? Este no le gusta Esta pared no le gusta ¿Por qué no te gusta esta pared? ¿Por qué no le gusta esta pared? Pero esta... No, esta tampoco le gusta Pero... Ticón, así... Así vas mal por la vida, eh Así vas a ir muy mal por la vida Vale Sí, señor Vale Aquí Vale Vamos a probar Bien Servirás Casi está Ok Y por último Creo que acabo de ver Más de un comentario O no lo sé Por el este de TikTok Como no puedo cargar El móvil Tengo... Y literalmente Tengo aquí una luz Cegándome Vale No, no puedo leerlo O sea Por eso digo Por aquí Donde estoy Porque este chat Sin embargo Si puedo leerlo O sea Sobre todo Estoy haciendo Este tipo de Invento Para ver si sale rentable Y si no sale rentable Pues nada Lo haré una semana Compararé Y si mola Seguiré Si no Pues no Pero Por lo que he estado viendo Los mensajes largos Creo que es De gente Que me ha empezado a seguir Con lo cual Ya está saliendo más rentable De lo que pensaba La verdad Y nada Eh Si es algo positivo Muchas gracias Y si no Lo siento Pero es que no puedo leerlo Eh Vale Es esto de aquí ¿No? Si ¡Ole! 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 Me voy a pasar así No 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 voy a soltar el mando Ya se dará cuenta ¡Ole! 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 Vale Yo Yo voy a beber un poco Ok Ok Ya está ¿No? Sí Vean Servirás Vale Vamos a probar Una más Ok Como que una más Y no hay más Bueno si Me pone Para allá ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí ¿Este dónde está? No Este no es No 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 entiendo No llego a comprender Creo ¿Puede ser esto? Espérate Sí Pero Pero ¿Puede ser por el agua este rancia? No Ahora sigue saliendo Antes no salía ¿No? Pero ¿En qué foco dices? Este Que mira que estoy aquí Con el modo Pero si te he cogido Antes Ya lo has roto Muy bien Ahora hay que analizarlo Bien Servirás Que conste Que Este lo había cogido Ya Este Este ya lo había cogido Este es un timo Vale Oye Pues No es subir Es Recordar por dónde mierda he entrado Y he entrado Por Por Y por estas cosas Por estas cosas Por lo que yo no podría irme De expedición A un sitio muy largo Me gusta Sí Ahora Yo veo dos túneles Y digo Es que yo por aquí he estado Pues Totalmente No lo sé Pero tú Tú Tírale Vale Esto es la salida Ahora Como Como buen investigador Que se va a perder Esto es de una horda Esto es de una horda ¿Tú estás vivo o estás muerto? Está muerto Un inyector Nero tenía buena mierda Resistiré Resistiré Ni no ni no La no Ok Una Grabadora A ver Joder Menudo bicharraco Sí Oh no Un expósito Nota De campo 2072 Sitio No me libro Ni en Descon ¿Dónde estamos? La mina Lost Kabi Gracias La mina Lost Kabi Ya sabemos Como termina Andanasia un espécimen de Homo sapiens mutans corporosus Usando 10.000 miligramos de ketamina Según la nota de campo 2071 En la que 6.000 miligramos de ketamina Fueron apenas suficientes para refrenar al ejemplar al vino Seguimos a este sujeto desde su hábitat principal En estructuras por la orilla norte de Crater Lake Lo que era el centro de visitantes creo hasta Esta mina Tenemos una hipótesis de trabajo sobre los hábitos migratorios Del sujeto Padrones de vida ¿Sobre por qué es tan jodidamente grande? ¿Algunas sobre eso? Pues de hecho sí Tenemos una ¿En serio? Sí Los análisis muestran que el Homo sapiens mutans corporosos Posee una cantidad inmensa de esteroides anabolizantes Espera ¿Entonces antes de infectarse se metían esteroides? Básicamente sí No todos serían culturistas o atletas tomando andrógenos sintéticos ilegales Algunos tendrían niveles altos de forma natural Tienen seguro Aquí Senjon Tengo el filabrio ¿Pueden partirle por la mitad? Senjon Bien, bien Casi lo tengo Espera un momento ¿Puedo ayudarte, miente? Weaver, no me queda alcohol isopropílico ¿Tienes? Sí Tengo una botella de vodka en mi tienda Pásatelo Dios, no te rindes nunca, ¿eh? ¡No me seas si esa! ¡Sí! Se han combinado las frases ¿Están hablando de infectados o de penes? ¿De infectados? Concretamente el que estaba ahí tirado Concretamente Que asco me da la lluvia, tío O sea, la vida real me encanta Pero la vida real ¡Hostia! No Voy a traer la horda enterita Pero bueno, mejor Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor ¿Qué quieres? Ahí estás, vale Por fin he descubierto Cómo usar este cachorro Tengo un canal seguro ¿Cómo va eso? Taylor Taylor, estoy ocupado Así que... Sí, 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 sí Lo siento, tío Oye, se dice que están entrando drogas Delante de las narices del corre Y es buena mierda Pero... No sabrás nada del tema No me va ese rollo Taylor Así que no sé nada de eso Porque... No, 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 no No, no, no a mí A mí tampoco Yo... Envía a un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas Con actitud sospechosa Siempre entra y sale del campamento Y pensaba... Pensaba... Pensaba seguirlo Joder, te lo escucha Tú díselo a Curi Que se encargue él ¿Entendido? Sí, sí, sí Buena... Buena idea Sí Vale, señor Señor Hablamos luego, tío ¿Vale? Corto Crache por el follow Almacén secreto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que serás Javi, ¿no? Esto es Radio Oregón Libre La verdad os hará libres Los federales eran bebés lloritas Que mamaban de la teta del contribuyente Eran unos nemos Pero no podemos subestimarlos Sabed que los de arriba Están por ahí escondidos en un búnker Esperando a que los engendros se mueran No salvaron a los hambrientos O a sus apreciados votantes Sabéis por qué están en el poder Salvaron a la élite A los que cooperaban con ellos Seguramente están bajo tierra Bebiendo champán Mientras esperan Mientras tanto Nosotros estamos aquí muriendo Sufriendo Para que los federales Puedan darle al botón de reiniciar Pero no tuvieron en cuenta Son unas cuantas Bien No somos tan estúpidos Mientras voy a aprovechar Para ver El... ¿Qué está haciendo aquí? Ya me lo convertí antes y tal Mientras este tío Dice sus cosas Vale, sí Ya he visto que habías entrado En el directo de... De TikTok Porque he visto por ahí Veo por ahí tu logo Me cuesta mucho porque Aunque no se note mucho Si hago esto se va a notar Tengo una luz Literalmente dándome a la cara Con lo cual no podía leer El TikTok Por si has dicho algo No lo he podido leer Por cierto, Peñita Para la gente que esté por aquí Darle un buen ojo Sé que soy muy guapo y tal Pero vamos Perdón, joder Solamente estaba hablando ¿Algún problema? ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Ya está, ya está Me va a apartar, joder Joder Echarle un ojo a su cuenta Vale, en TikTok Creo que también está en... En Instagram Creo recordar Y tiene una página web Muy buena Y si os gusta Assassin's Creed Lo vais a gozar Yo es que he visto una taza Se lo comenté a mi mod Eh Se lo comenté a mi mod Tienes una taza Que me flipa Creo que te lo dejé En un comentario Pero no me acuerdo No me acuerdo Si te lo llegué a dejar o no Teniente Va, tío Olvídate de esa mierda No, no, no De esa mierda militar Vale Creo que esto es Lo que estabas buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Toma Poliestireno Sí, ya sabes Como los vasos de plástico Las bolitas de Porespan Esas mierdas Sí, vale Oye, tío Por cierto ¿Cómo te ha ido? Con la bruja De Wizard ¿Te refieres A la teniente Whitaker? Sí Te dije que te olvidarás De esa mierda militar Eso es todo, cabo Eso es todo Que por cierto Javi, si tienes Discord ¿Vale? Dentro de nada O si pones Exclamación Discord Te va a salir Una invitación Por si te interesa Ya sabes Ahí es donde se eligen Juegos Y se habla un poco De todo esto Me suena Me suena Que tengo una misión Por aquí, ¿verdad? Esta Vale En esta zona Todavía no he encontrado Ninguna Me va a quedar tirado En cualquier momento Me voy a quedar tirado En cualquier momento ¿Dónde está lo de la moto? Tengo Discord Tengo Discord también Pues ya te digo Si te animas Hey, sargento Cabo ¿Qué hace falta? Sargento ¿Tengo que venir aquí? ¿O te puedo mirar a la cara? Vale, sí ¿Nuevo? Soy Caleb Caleb Tomlinson Vale No, no se puede No se puede Oh, guay Tío Mira, si tu moto Necesita algo Vienes a verme Entre nosotros Lucas El canadiense de Diamond Lake Te timará, tío Bien Lo tendré en cuenta Pues tú no me vendes Ninguna mejora Se supone que hay otro Aquí Supongo Sí Vale Bueno, a ver Ya que estás Rollo en el depósito ¿Sabes? Vale Ok Hablando de hordas Hay una horda aquí al lado De asusto Me he pegado antes Iba súper tranquilo Por la noche Y de repente suena La música y la horda Yo ¿Qué pasa? Ah Chill Estoy yendo al revés De repente Me lo veo a la derecha Y digo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¿Una horda? De esas que dices Un poco infartito Tiene Un poco infartito Tiene Vale Lo malo que tiene Te lo juro Si Si Pudiese quitar algo Pero mejorar El rendimiento Sería la hostia Porque Para mi gusto Tiene un rendimiento Muy Chumbo Hola osito Hola osito Vale En todo lo que llevo Aquí Todavía no he visto Una lata De gasolina O sea Quiero decir Dentro del campamento Si Lógicamente Antes Lo digo Vale Buscadores ¿A que sí? Vale Vale Pero por qué soy tan desgraciado Pero por qué soy tan desgraciado Pero por qué soy tan desgraciado Vale Vale A ver en teoría No tienen ni idea De dónde estoy Porque el fragtrador Se le ha metido Tiros Pero no me ha visto Como tal Nadie Pero no me fío yo No me fío yo Mucho Hola Ah chill Vale Hay más de uno Tú te has agachado Eso es ¿Sabes que estoy aquí? ¿Sabes que estoy aquí? Por fin Joder Vale Hola Me pone Que Bueno Me pone muchas cosas Hola Según esto Tengo a alguien aquí Ah bueno Claro A lo mejor Está aquí ¿No? ¿Caldabura? Ok Hola Ahí hay otro Ahora Se supone que son 15 O la base es más grande De lo que parece Hola ¿Cómo? ¿Qué opináis ahora? Alguien os la devuelve Por gusto Vale Ese Ese no sé qué hacía Pero bueno Si el ¿En serio? ¿Por qué no has muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón Bueno Yo lo estaba haciendo Suficiente Hecho en sigilo Vale Ese es un tío Que viene Ah Vale Mira Ahí ya está Vale Lo que no entiendo Es por qué El tío de aquí Tiene escopeta Bueno La tía de ahí Tiene escopeta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chingo Vale Ese era el último Ah Estos días De tendremos Cadas por aquí Han acabado Ahora gasto Dos vendas Porque pasa una cosa Muy divertida Y es que Todo el mundo Por lo visto Tiene Cosas de medicina Casi siempre O cosas para hacer Cóctel molotov O cóctel molotov Directamente Pero todos ¿Dónde lo guardan? Si preguntan Lo dice un mago Las cosas como son Tengo que Programar Algún día De estos Una 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 key O algo Que lo pulses Y suene En el directo Lo hizo un mago Ok Vale Por aquí No puedo subir Es que Ah pues no 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 Se supone que está Por aquí Bueno pues A la izquierda Aquí a lo mejor Esto es buena zona Para poner un Es que encima Con la nieve ¿Es esto? No Si ya me constaba A mi con tierra Ahora con nieve ¿Es esto? No Por favor Bunker A ver Si fueseis un bunker ¿Dónde estaríais? Pregunta muy seria Ah ¿Ves? Aquí Pero vamos Tú pasas Tú pasas De largo Coño Deacon Venga Baja Sigo diciendo Los bunkers Me dan miedo Porque En alguno Me va a comer Algún screamer Fijo Y el día Que deje de pensarlo Me lo comeré Si no me equivoco Ya tengo Todas las habilidades Shep Shep Vale Ahora solo me quedarían Las de supervivencia Y ya Completar No te voy a engañar El sigilo Nunca ha sido una opción Para mi Me hace bastante más gracia Cagarla Y que me persiga una horda Quiero decir Me estresa No porque coño Te está siguiendo una horda Pero al mismo tiempo Es como Me hace gracia ¿Sabes? No voy a preguntar No voy a preguntar Podemos salir por aquí Así en plan Directamente Bueno Sí Me he hecho menos daño De lo que pensaba La verdad Ya que me habéis dado Por culo Al menos Yo que sé Vale ¿Dónde estamos? Aquí Eso sí Voy a erradicar Estos tres Si me pilla por el camino Bueno Es que esto ya De por sí Es una misión ¿Qué voy a hacer? Ya me pilla el camino Así que esto va a ser Lo siguiente que voy a hacer Si me queda en Molotov Claro Si no pues no Tengo que estar cerca Joder si no está cerca PIN PIN Venga Salir PIN 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 Vaya Ok Al final Llegué a utilizar No sé en dónde Pero por lo visto Esto sí Eso no es sonido de horda Puedo olerlo Puedo olerlo Puedo olerlo Ok Ha salido mejor De lo que pensaba Voy a hacer un auto guardado Porque me huelo Una cosa Tengo una horda debajo En efecto Tengo una horda Y he estado corriciando Sí, sí, sí Mi mejor opción Creo que es hacerme Bolita y llorar Las cosas como son Porque como me ve a uno Pues Va a pasar lo que va a pasar Va a pasar lo que todo el mundo sabe que va a pasar Es que o salgo corriendo O muero Lo que antes pase O puedo salir corriendo Que no salga bien Y morirme de todos modos Que es lo más probable Vale Ese está quitado Esos están quitados Aquí no hay Ahí no hay Ok A ver A ver A lo mejor no es Luego te lo paso Luego te lo paso Por privado Pero tú le pulsas a la invitación Y te sale error o algo No me fío nada No me fío A ver Vamos Quitado Quitado Por aquí en teoría No hay ninguno El generador Si, si El generador Muy bonito Te manda mi perfil Sin más Qué raro Va Luego te lo paso yo Luego te lo paso yo Pues si no Agrégame a mí Vale Te digo cómo es Es igual O sea La cueva de lobo Bueno Creo que sí Lo paso yo Para aquí ¿Por qué me pone que hay enemigos aquí? Bueno Vida solo hay una ¿No? Vida solo hay una Y si hay que equivocarse Pues uno se equivoca Claro Esta equivocación Daría A mi muerte Pero bueno Vale Pues los tengo literalmente aquí No, no Pero que la invitación La lleva a su perfil La invitación O sea No me acuerdo a quién Le pasaba exactamente lo mismo Por eso le he dicho En plan Me agrega a mí Yo se lo paso directamente O Le invito Le mando No sé A lo mejor Desde el mismo Discord Le funciona Luces verdes Bien Las luces verdes Joder Me los va a echar a todos encima Por fin A callar Joder Vale A ver A ver que hay por aquí A lo mejor Tengo suerte Y la horda se ha ido Del sitio Vale Vale Pregunta del millón Le voy a dar Le voy a dar la resistencia Porque es necesario Y el resto Ya todo a concentración Exacto Ya lo tenía todo Mala Es la droga Otra grabadora No sé siquiera Escucharlo No hay escapatoria Oye ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Mierda Porque la puerta No hay salida No hay salida No No En serio Otra paz nos está desaitando ¿Dónde voy? ¿Dónde? Que Dios me ayude Ok Madre mía Eso es Dedicación Vamos a ver No No Nope Un momento Kiko De hecho Este no es el que quería coger yo Pero El que quería coger yo No Hijo de puta Vale Pues creo que estoy muerto No No Maldita O Hostia Digo Bueno No pasa nada Normalmente no me dan Que buen chiste Lo Abajo no es Abajo no es No, más tarde no, pero abajo no es Ahí no había nada Pero este Vaya No te veo No te veo ¿Dónde estás? O no ha venido por mí ¿Se ha quedado con mi moto? ¿Me ha robado la moto? ¿Me ha robado la moto? Ok, ningún problema Tranqui Míralo Coño, que susto Dale ¡Buen intento! ¿Os gustan las emboscadas? Por fin Joder Me vais a venir de lujo Para poder hacer más moloto ¿O no quiero lanzarle un moloto? No le tiene caso Aparece ¡Eso no me lo ha marcado! ¡Eso no me lo ha marcado! Tengo serias dudas Ese está muerto Digo, está vivo O se mueve porque le están disparando a ellos Pero, ¿qué me estás contando? Pero, 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 pero ¿Qué? ¡Aquí está! Queda uno. ¿Hola? Pues no lo sabía. Pues no quería coger la munición. La munición era... Pero si está aquí. ¿Tú estás muerto o estás vivo? Ah, no, vale. Es que... Claro, la han metido de tiros... Y la ha descolocado el pie. Te entiendo. Vale, conociéndome se me va a olvidar dónde está esto, así que lo voy a dejar aquí. Y ya está. Me acabo de dar cuenta de que esta cámara pasa por aquí. Por debajo de... O sea, está mal cuadrada. Me acabo de dar cuenta. Eso no está al gusto. Porque para el que no lo sepa, esta cámara la llevo utilizando un directo. Uno. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, este al menos tiene baño. Porque el resto que nos hemos encontrado, ninguno tenía baño. ¿Qué hora es? Hora de dormir. Voy a descansar la vista un poco. Mucho motero este fondo. Guau, best textura ever. Me encanta la Play 4 cuando no carga texturas, tío. Eso es mágico. Porque es como todo súper bonito y de repente... Esto tiene una pinta de que va a estar... Como el de... Como el que estaba al lado de una... La horda más grande del juego. Es que no me acuerdo de la zona exactamente. Pero hay un... Un esta de enero. Un puesto de enero. Que está justo al lado... De la horda más grande de todo el juego. Que tú cuando lo ves es en plan... Es seguro. Es seguro que voy a morir. Y en efecto, es lo que casi me pasa. Pero no se suponía que por aquí no podían pasar helicópteros. Que era exclusión aérea o algo así, dijo Brian. Pues yo a ese helicóptero lo veo muy tranquilo. No. Míralo. Súper feliz. Vale. Por aquí A menos que No, es que tienen que ser de enero, claro Coño ¿De quién va a ser si, no? Que sí, que muy bien Que estos son un ejército, tienen vehículos de antes Del apocalipsis y demás Pero no helicópteros Iguales que los de enero ¿Eso es un oso? Hola, buenas Sí, era un oso Ahora os peleáis Vosotros dos, pero conmigo no Pero yo soy buena janta ¿Pero por dónde se entra? No me está gustando ver tanto Ok Me gustaría tener Un silenciador bueno Puedo arreglarlo Es que suena mucho bicho, eh Suena mucho bicho por ahí No me está dejando No, no me está gustando esto demasiado Pero este sitio ¿Qué es? ¿Hay alguna entrada? Por aquí parece Bueno Envolverá el vago A quemar los dedos Joder No, no, no Está totalmente cerrado Vaya Pues nada Quiero decir Quiero decir Si no se puede No se puede Bueno A ver Quiero decir Creo que voy a poder saltar Pero si luego no Pero si luego no puedo salir Vale No No se puede Ha sido una forma un poco cutre De decir Por aquí no Pero vale Vale Estas infestaciones Van a ser chungas Van a ser muy chungas Porque Están literalmente todas aquí Un momento Este no es Espérate Es que me Vale Creo que esto Tiene que ser parte De la historia O algo Porque literalmente Todo esto No lo puedo tocar Así que Tengo que Acabar de quemar Esta zona Que no puedo Quiero hacerlo Pero no me deja Voy a hacer Algo que es muy poco Recomendable Corre 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 Hay una horda Aquí cerca La estoy escuchando Bueno También te digo Que en este juego Escuchas cosas Donde no hay nada Corre 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 What the f... Adiós Vale Los nidos No renacen No los vuelven a hacer Así que Por ese aspecto Vale Hay una gasolinera Aquí a la derecha Me voy a pasar Me voy a pasar Oh what? Vale A ver ¿Qué hay aquí? Hola Una grabadora Un inyector de drogas No que se tiene un grabador ¿Esta grabó? Sí Era tu etamina suficiente Para tomar a un dinosaurio Nota de campo Dos Unos 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 Siempre es bueno Sabernos Coloquialismos Locales Gracias El cabo El sujeto sigue Tartiendo pelo Y ganando masa A un ritmo acelerado Un peso estimado De 400 kilos 20% más que la última milicia El ángel de los Unos 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 Al menos Al menos Los cazados Aquí Si no hay Cáceres En el norte Y en el récord mundial De los grandes Jamás cazados Jesús ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? 972 450 kilos O 500 kilos Ya que este es ahora Parte del segundo Le prometo Que antes de que Cabe Será más grande Vaya Pero no me tiréis la moto Cabrones Vaya Vale Vale Ya tengo Para hacer otro Todavía no ¿Qué es lo que me falta? Que no sé Hombre Diego Yo que no sé No me encontraré Para aquí ¿No? En cualquier sitio De estos ¿Cuál será La funcional? Uno Aquí ya está Vale Vaya Hola Yo voy a ir limpiando zonas, mientras que me las voy encontrando. Nido. Tengo que estar cerca. Otro nido. Quémalo. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Yo volveré. Hay que acabar de quemadernos. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. ¿Seguro que quiere que aborde esto solo? Cumpla las órdenes, cabo. Corto. Sí, señor. Genial. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Le ha dado un infarto. Se asustó y se ha muerto. Se asustó y se ha muerto. Lo ha hecho. Lo ha hecho. En verdad no tienen ni putea donde estoy porque han disparado al infinito. Vale, ahora ellos me podrían llegar a ver, pero yo a ellos no. Ya no me gusta esto. Hola. Vale. Asómate otra vez. Yo he por hecho que tu cabeza te aquí. Pues sí. Yo voy disparando a las luces. Ese lo he visto. Casi no me queda. No pásame. Tú recarga esas dos balas. Ya no vamos a disparar más con esto. He dicho que no. Yo veo muchas luces ahí. Según esto está funcionando. Pues sí. Vale, perfecto. Ninguno tiene keroseno. Ninguno tiene keroseno. Ah. Teniente, ¿está aquí? Vale. Vale, espera. Voy. ¿Cómo se encuentra, teniente? Saint John. Había perdido la esperanza. ¿Ah, sí? Bueno, un viejo amigo me dijo una vez que no perdiera la esperanza. Si la pierdes, te puedes dar por muerto. Lo recordaré en mi próxima emboscada por doce ocupas. ¿Todo bien? Vale, escuche. El lugar está despejado y la moto de una pieza. ¿Hacen falta mis servicios de chofer? No, puedo volver sola. Gracias, Saint John. De nada. Ahora, vamos. Ahí se le ha perdido las formas, ¿eh? Ay, me puedo comprar ya la ametralladora. Guay, 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 guay. Sí, vale. Pues venga Tampoco es que me quede otra También te digo Vale Creo que eso no funciona Pero bueno Ah pues si De lujo Vale Estos o están arriba O hay alguna forma de Porque aquí ¿Ves? Aquí se supone que hay uno Y no hay nada No me chocó con nada Una polla No Ok Vaya por Dios Vaya 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 Ese me cae todavía peor Que la chillona Ha muerto Ah no Vale Vale Coronel Señor ¿Cómo está la teniente Enorme? Cabo Acabo de leer su informe Ella dice que Vale 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 Me tengo que informar porque el final que quiero hacer yo, no sé si es con el 100% o con el 100% de una cosa solo. Eso lo tengo que mirar luego después del directo. Vale. What? Ok. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Sergento. ¿Nuevo por aquí? Soy Abba Bergström. Bergy para los amigos. Dicón, señor. Sí, acabo de llegar. Bergy para los amigos. Dicón, señor. Haga su trabajo y nos llevaremos de su casa. ¿Vale? Sí, señora. Vale. Entonces, aquí es para mejoras de moto seguramente, ¿no? Sargento. Sí, aquí es para mejoras de moto. Lucas Monroe. Sí, acabo de llegar, ¿sabes? Dicón, señor. Bueno, esto es lo que tengo. Muchas piezas de moto si hay créditos. Sí, gracias. A ver, pero quiero este. Quiero este. O sea, este mola mucho. Este mola muchísimo. Vale. Lo que me suponía. No, no aguanta. No aguanta. El móvil no aguanta tanto el directo de... De TikTok. Me acaba de salir ya el aviso de... Eh, que te falta un 20% de batería. Pues hasta que se apague. Pero nada. Me voy a quedar con este. Vale. Buena elección, sí. Buena elección, sí. Perfecto. Oh, Cabo Saint John. Cuidado ahí fuera. Gracias. Dime, Curi. Cabo. Bien. Un trabajo requiere de sus habilidades únicas. Claro, sí. Ah, sí, señor. ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó. Sí, lo seguimos hasta ese aserradero, me acuerdo. Bueno, pues, el sargento Lee Anderson era su compañero. Cuando iban a arrestarlo, mató a un guardia y se escapó. Vaya, con el honor de sus hombres. Nuestros hombres. Ahora es uno de nosotros. He marcado su última ubicación conocida en su mapa. Aparentemente, como Vázquez, no estaba solo. Genial. Esto lo pongo por aquí. A ver si no me molestan los ojos. Vale. Corra, corra. Venga, puede ir más rápido. En la puerta, corre más rápido. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde tengo...? Cuño. Hostia. Lo tengo que ir lejitos, eh. La puerta iniciada, que estaba en una puta silla de ruedas. Corre más rápido que usted. Vale. Vale, ya abro la puerta. Me gustaría ir a comprarme la RPK. La verdad. ¿Qué me impide... ...hacerlo? Nada. Ot & 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 &... Verdad, teniendo este acampamiento tienes casi todo ya hecho. O sea, eso está muy mal Muy mal hecho realmente Porque una vez llegas a este punto Es como ¿Para qué más? ¿Para qué voy a evolucionar el resto de campamentos? Lo malo de un depósito grande Es que tarda bastante También en En llenarse Lo bueno es que si eres como yo Que disfrutas mucho del sonido de la moto Lo disfrutas Tiene que estar por aquí ¿Dónde coño está? No Ah, mira Justo lo que necesitaba Y por cierto En el OBS No sé qué ha pasado Se me ha puesto el chat En blanco O sea, si antes me costaba leerlo En plan Porque lo tengo que ver Más o menos De reojo Ahora es insufrible ¿Puedo hacer algo con esto? Vale ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? No sé qué suena Pero no me gusta Vale Vamos a echar un ojo Ah, una moto Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Mierda Lobos Vale Vamos por aquí Porque claro Las pistas de antes No servían de nada Vale ¿Dónde? ¿Cómo voy a conseguir Que me rompen el señor? ¡No me rompen el señor! ¡No me rompen el señor! ¡No me rompen el señor! ¡No me rompon el señor! ¡No me rompen el señor! ¡No me rompen el señor! Bueno Bueno Por aquí Sigue el camino Eso ha sonado a... Cueva de lava Coyote muerto A No Way Compamento de... Unos hijos de potas ¿Eh? ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana hola o no ya me acuerdo yo de esto nada acuerdo yo de esto más recompensas de campo 1463 estamos en el sitio designado 301 la cueva de lava un nombre irónico ya que inspeccionamos los restos de un canis lupis mutants corredores como los llaman a que quería preguntaros una cosa si en fin a los de la división de investigación bueno saltado como ha saltado que es una enfermedad neuroinvasiva zoonótica viral la rabia se contagia por contacto con fluidos saliva sangre seme que ascazo y aunque suele afectar a mamíferos en el laboratorio han demostrado que también puede afectar a pájaros antiles e incluso insectos ¿sabe cuántos tipos de mamíferos hay? muchos supongo si muchos 5488 según a quien le preguntes todos ellos todos ellos gatos, conejos, perros, caballos, mofetas, zarigüellas, zorros, marbotas y sí, lobos pueden infectarse y propagar el virus ¿qué significa? ¿qué significa? para nosotros miren la musculatura de este sujeto el tubérculo supraglenoideo hinchado y dilatado las tuberosidades ulnar y radial un lobo normal podría correr a unos 60 kilómetros por hora este podría llegar a los 100 podría masticar el neumático de la mundo mientras lo hace lo que significa ¿no? vale la primer a lo mejor he llamado a quien no tenía que llamar por no querer liarme a cuchillazos con los lobos ah no es otro lobo vale que con estos lobos no hay batalla justa tío o sea todo es injusto vaso uuuh ala ala tienes tu brazalete de la delicia bueno, vale, adiós mierda, con rabiante corre 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 vale 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 no me queda no me queda no me queda no me queda ahí está ay vale 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 viendo el precal de que tiktok está consumiendo mucha batería lo que seguramente haga es justo lo contrario cuando corte este directo empezar uno en tiktok mientras hago todo lo que tengo que hacer normalmente que es lo de cortar vídeos, hacer todo eso ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Hugo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo Es un final adecuado para un ladrón asesino Sí señor Gracias cabo, puede retirarse Ok Esto renta Y esto lo voy a utilizar más Vale, el siguiente que... El siguiente va a ser... Casi, casi El siguiente es este Luego estos dos Vale Vale ¿Me cago? Un sujeto Vale Vale ¡Abriré yo! ¡Vamos señor! ¡Qué puto pesado tío! ¡Uy! ¡Tailor adí con señor! ¡Tailor! ¡Tailor! Oigo... Oigo... Dime que no estás en la mierda buscando a ese cabello Vale, vale Vale, vale Jeje Te diré que mejor no Pero... ¡Sí! Jeje La... ¡Hostia! ¡Tailor vas a hacer que te maten! Mola muchísimo tío Pero... En tema rendimiento es una mierda Oye... He seguido... O sea... Me lo juzgué ya de salida yo ¿Vale? Eh... Eh... Era... No, no era... Era de día a tiempo despejado No había ni un ejemplo Ah... Pero había un grupo que... Iba a la estación de Skis ¿Sabías que había una estación de Skis por aquí? Jeje Yo no lo sabía ¡Tailor! Me lo vieron bien montado Si al final no quito alargarme Me vengo aquí Jeje Mierda Me piro para... Parar en otro acampamento Jeje Me corto Ok... Lo que te estaba diciendo Eh... En el tema del rendimiento es una mierda O sea... Tienes... Va con suerte... Con muchísima suerte a 30 creo Porque... A la mínima es como... Ja, 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 ja Si, nos mola muchísimo Capitán... División de investigación Eh... Sí... Sí... Ayuda al teniente Weaver y a la teniente Whittaker Bien... Les vendrá bien su ayuda No sé si seré de mucha ayuda Soy... Una especie de chico de los recados Y de hecho... Por eso le he llamado El formulario de solicitud de Whittaker pide levadura Cúbrete... ¿Le madura? Un momento... Tengo a patrulla recogiendo suministros por la región Cuando encuentran algo con valor potencial lo anotan Sí... Aquí... Aquí es la actividad del centro de visitantes de Craterface ¿Sabe dónde está? Sí... Buena suerte Cabo... Corto... Jajaja... Jajaja... Espero que no haya una horda por aquí cerca Ha sido eso ¿Qué suena? ¡Ambalado! ¡No, no! ¡No! ¡Pasó la lanza y atrás! ¡No tuve... ¡Pasó la lanza y le die atrás! ¡No tuve ahí! ¡Muy! ¡No tuve ahí! ¡No tuve ahí! EN EFECTO EN EFECTO uno mas y me acabamos ahhh CORRE serán mas nada mucho vale vale a ver si tienen un bunker subterráneo vale ehhh no se como hacer esto voy a esperar a que se vaya y entonces me cuelo creo que es la única opción literal y donde donde estan esta horda en ese tunel de ahí al fondo a lo mejor no necesito ayuda de todos modos osea de hecho me gusta mucho jugar con peña vale osea que la gente me vea y comente lo que estoy haciendo pero no que ayuden porque rompe un poco la mecánica esta de de let's play sabes que al final es un vamos a jugar a esto sabes osea a menos que pida yo la ayuda literalmente de oye no tengo ni puta idea de que hacer la gente y y y y y y y ¡Vale, vale, vale! Esta gente está muy nerviosa, ¿eh? Esta gente está muy nerviosa. ¡Es imposible! ¡No estoy! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! O sea... ¡Sí y no! ¡No y sí! ¡No estoy! ¡Me voy a descansar hasta un poco! De hecho, con permiso, voy a ir al baño, ¿vale? Ahora vuelvo. Listo para seguir. Bueno. ¡Vale! Gracias por ver el video. Vale. Aquí está el mundo. Ay, 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 ay. Vale. No hay nada. O sea, en los campamentos de... Del norte siempre hay algo, tío. Siempre. Un trapo, tío. Un misero trapo. Un trapo. ¿Alé? Me la voy a jugar mucho Siempre sirve O sea, literalmente lo que voy a hacer Cuenta como suicidio O sea ¿La moto está bien posicionada? Sí, más o menos Y es que pasa una cosa No tengo silenciador ¿Vale? Eso quiere decir Que no voy a poder Exacto Eso quiere decir coliflor ¿Vale? Y las coliflor No son chill Solo sabe todo el mundo Vale Este no es Por lo pronto Dan ¿Confías en mí? ¿Tienes Tienes la confianza Al nivel Al máximo nivel Siempre lo hice Ok Hay una horda ¿Dónde? No lo sé Pero por aquí cerca Hay una horda ¿Vale? De hecho creo que hay Vale Se me va a apagar el móvil Casi que ya Así que gente De TikTok Si estáis por aquí La cuba del lobo en Twitch Ok, ya está Estoy cagado Estoy cagado Jodido ¿Por qué? Allá vamos Y luces verdes Son buenas señales No hay luz Claro Ah, ¿no? Mierda Fusible roto ¿Cómo coño voy a conseguir Un fusible? Bueno, al menos Ah, ¿te imaginas Que se enciende Cuando estoy a tomar Por culo del sitio? Lo miraré De cerca Vale ¿Qué tenemos? Controlado Por favor Quiero hacerlo Medianamente rápido ¿Sabes? Por eso No palmar Vamos a echar un ojo Por favor Sí, eso es lo que estoy pensando Que tiene que haber En algún otro sitio Ahí, a lo mejor No ¿De dónde? Me ha quitado Me ha quitado Todo lo tenso Mira que felices Ya, ya Está perdiendo Diversión Está perdiendo Ah, no, no, no Ha vuelto Ha vuelto ¿A qué? Tampoco Oh, tío Oh, tío Pero, ¿qué le pasa? Pero 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 Es como Está bien Pero es cuando Le dejo de mirar Es que Le dejo de mirar Poseído por el dios De la bachata Totalmente Aunque bueno El El Parecía Más bien Es esto Parecía Un Cerdo Desgollado Pero bueno Tengo que pasar Por ahí ¿Por dónde lo han cogido? Capaz que ya he cogido El fusible Y no me da cuenta He cogido el fusible Y no me da cuenta Bueno Fuera coña Tengo miedo Tengo un problema Tío Estoy todos los días De 3 a 8 O sea que No te pe... Ah, hijo de puta Ahora se entiende Vale, está aquí Dan Lo dicho Confías en mí ¿No? Genial Ahora sí Bueno Así se Joder Me los voy a echar A todos Encima Allá Un inyector Corre Que sí Que muy bien Au Corre Corre Hay Que folle Un yo-yo zombie ¿Ves? Ha sido fácil Chilo Patrulla de secadores Oh, mala Ay Ay, ay, ay Y suerte he tenido Porque al haber ido rápido La... Porque la... La horda La horda está Detrás del túnel ¿Vale? Y entre... Más o menos Tardan como 30 segundos En llegar O sea, tenía un margen De 30 segundos O estaba muerto Desventaja No sabía si estaba exactamente En esa Voy a hasta nudar Otra Esto va a ser mala idea Oh ¿Qué te iban a hacer? ¿Te iban a tirar? Solo puedo enviarla a uno Vale, el que me rente es el Daimon Hay un campamento En Diamond Lake Pregunta por el Capitán Curi Gracias 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 Apiga Fuera coñas Yo también lo he pensado, eh Yo lo he pensado Que se parecía mucho A... 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 Pero me he callado Porque digo Bueno, a lo mejor soy yo El puto loco Me voy a callar La puta boca Esto va a salir por mal O no No, 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 no Vale El... Centro de visitantes Esto va a... A por la levasura Así Siempre me gustará la cocina Ya está Tremendos No podía ser fácil, eh Joder Tremendos Ah, f*** Ahora sí ¡Venid! Venid No No os podréis ruggear Algunos Ataca A ver, si me ataquéis Los dos al mismo tiempo, a lo mejor Me petéis un Un órgano, ¿sabes? Si atacáis Atacar Vale, si solo es uno ya... Me da igual A mí no me manejo bien Este, este tiene un cojón de vida Me mata Y de hecho solo tenía un truco Para acabar con ellos Y lo nerfearon Que era el fuego Porque antes el fuego ¿Vale? El fuego Actuaba por segundo ¿Vale? Hacía daño por segundo Ya no Ahora es un daño Porcentual Sin más Hecho ¿Vale? ¿Es esto? Aquí está Sí A ver A ver si basta Vale ¿Sabe que los niños no salten ante tu cara? Mola No suele pasar St. John Teniente Wittaker Informando Deacon Cabo St. John Sí Tengo Lo de su formulario de solicitud Lavadora Seguro que Tenga lo que tenga Me valdrá Salud Por curiosidad ¿Por qué es? Lo siento Estoy ocupada Ahora mismo Cuando juego Hablaré con usted Joder Joder Trame una mano Anda Vale Me pica Es una Valer 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 Lo que tengo ganas Le contestamos Que nuestra Esposa Se llamaba Beth Muy bien Yo es que no me acuerdo bien Tío Tío Se viene Se viene Se viene Se viene Ya tenemos Nuestra RPD Y en cuanto podamos Nos pillamos Nos pillamos la chica Y oficialmente Podemos ir A por hordas Oficialmente A por hordas A por hordas Me vas comentando si es mejor esta o la que tenía yo antes. Y ya, pues voy haciendo el cambio. Hostia, que no le he comprado munición, coño. Ah, vale, porque no puedo, claro. Por ejemplo. Toc, toc. Oh, joder. Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? Sé que esto es muy raro, pero no puedo cambiarlo ahora mismo. Bueno, vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas, mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales. Todo muy normal. Y solo puedo verla cuando acabo uno de sus recados. Pues, no hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, sé dónde hay uno. No, la estoy usando para crear proteínas virales que generan unos anticuerpos. Por supuesto, estaba siendo irónico. Pan, proteínas virales, para mí todo lo mismo. Se ha ido triste. No me ha gustado que se vaya triste. Ya has dicho eso. ¿Por quedarte? Sí, señora. ¿Necesitas algo? ¿Algún problema? Tío, hijo de puta, en plan... Mira que te reviento, que te rajo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, déjalo por allá. Gracias. ¿Gabo señor? Soy el doctor Jiménez. ¿Señón? ¿Doc, soy de con? ¿Qué puedo hacer para eso? Que cuando viniste al directo dije, chico, en vez de chicho. ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no, nada de eso. Quiero comprobar su brazo. ¿Mi brazo? Mi brazo está bien, Doc. Esa quemadura... de estufa. No es ninguna tontería. ¿Quiere que se infecte? Venga a verme. Es una orden... ¿Eso qué es, Dan? Better TV. De acuerdo. Como quiera. Señor corto. O Better TV. ¿Este tío estaba en el otro campamento o no? Estaba en el otro, ¿verdad? ¿No? Ah, pues no. Bueno, también te digo... También te digo que yo el chat no lo tengo ahora mismo en Google. O sea, yo lo veo desde el OBS. Lo tengo. Imagínate, ¿vale? Que la camp fuese el OBS, ¿vale? De aquí... Aquí... Bueno, a la inversa. De aquí... Aquí... Echad. De aquí... Aquí... Veo el juego por si hay algún fallo. Y de aquí... 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 Tengo la información de emisión. Oye, Doc... Entre. Siéntese. Siéntese. Por favor. Veamos qué tal. Entonces, ¿a qué club pertenecía en su día? No sé bien de lo que está hablando. No me mienta. Mire, Cabo. Pasé 20 años en el este de Los Ángeles cosiendo a bandas de motoristas y a pandilleros de todo tipo. Sé qué aspecto tienen. ¿Esto? Esto no ha sido una estufa. Vale. Que no se ensucie. Se curará sola y... Dejará una cicatriz fea. Pero quiero que vuelva a verme dentro de un par de días. Entendido. Es curioso. Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas, barrios en guerra durante décadas se unieron y lucharon juntos. Latinos, güeros, chinos, blots, crips... Daba igual. Lo que hace falta para que la gente se una, ¿eh? Gracias, Doc. Lo triste es que es verdad. Eso es lo que más pena me da. Que tienes razón. Que tienes razón. Simplemente Ugu. Sí. Venga, ahora que nos dé un poco la chapa. Un señor mayor con bigote. Un señor mayor con bigote. Y no hay que hacer falta. Esas son cosas que no controlamos. Son cosas que Dios ha decretado. Y las aceptamos. Lo que no aceptamos son mentirosos. Ladrones, violadores, asesinos, fornicadores, adúlteros, desertores, drogadictos, o criminales de cualquier tipo. En esta vida o la anteriores que hacen como actúan ante los ojos de Dios. Pues yo no lo tendría jodido, ¿eh? Esas son las cosas que ustedes controlan. Cualquier soldado u oficial culpable de una falta, por pequeña que sea, será traído aquí, a este cabalso, y se le colgará por el cuello hasta la muerte. Este castigo les podrá parecer cruel a algunos. Les prometo que cualquier castigo nuestro es clemente en comparación al castigo de Dios, que se ha desatado sobre el mundo fuera de los muros. No, eso sería con guillotina. Y antes de la guillotina, con hachas, espadas, lo que pillases. Normalmente un hacha. El colgar era menos famoso de lo que parecía, ¿eh? O sea, era más el decir, voy a coger un hachote y voy a hacer... Yo nunca le pillé el rollito este de coger un hachote y hacer... La de accidentes que había con eso es que... Claro. ¿Quién mide la calidad de esas hachas, eh? ¿Quién? ¿Quién? Dímelo tú. Ahí no había convenio, eh. Ahí no había convenio. No, si había un accidente fuera, coña, de amputarse el mismo tío, el mismo verdugo, algo. ¿Eso es un accidente? Coño. Tú no te quieres amputar algo así porque sí, ¿no? Tú quieres amputar a alguien. Pero no a ti. O sea, a ver, quiero decir. Hay gente que eso le pone, pero... No es el tema. Creo. Eeeeh... Debe decir, las siguientes dos... Cada uno con sus fetiches. Exacto, cada uno con sus cosas, ¿vale? Pero no es el tema de ahora. Eeeeh... Vale, pues van a ser los siguientes dos estos. Y luego... Recupera algo de resistencia al recibir daño. Lo cual, cuando vaya por las hordas... Va a ser el pan de cada día. Y esto me va a dar la vida también. Literalmente, de hecho. Bueno, no sé por qué mi moto está aquí ahora, pero gracias. Era por aquí, ¿verdad? Val, la verdad es que el mapa está definido. Tan, una cosa Tan Tú me dijiste que sabías De PC, es guay, ¿verdad? No ¿A quién le hago caso? A ti A Nightbot No, 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 no No es para que me hagas tú uno Es que yo ya tengo uno Y es para que me digas que Si está chill o no está chill O sea, quiero decir, no te lo puedo pasar ahora El móvil está apagado Pero lo digo para después del directo Te lo paso y hago ¿Sabes? Ok Escúchame A verle, al tío que le folla Ah, ¿no? Estilado en el cromatógrafo en columna Ah, cromoto-qué Perdona, es una parte de mi investigación que está yendo bien Vale Silicato Silicato, ¿de dónde hay? Mierda, creía que lo había puesto Espera, vale, hay una tienda al suroeste de nosotros cerca de Massama Village y deberías encontrarlo ahí Hostia, como le cuesta a los dos ¿Qué cojones es el silicato? Mi mujer es más importante Creo Ah, pues no Bueno Me he enfadado porque Porque me ha tratado borde antes, ¿eh? No voy a hacer sumisión en la primera por eso Lo he picado, ¿sabes? Un momento ¿Ves? Este campamento ya es pro, tío Este campamento tiene... No 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 estoy ¡Tikon! ¡Prepítate! Señora Es un canal privado Quiero que sepas que hablaba en serio cuando... Dije lo de que te quedaba ¿Por qué han puesto cepos ahí? Sí, sé que no sepas... Aguárdame unas proteínas virales Hace mucha hambre afuera Creo que esas proteínas no son para comer, Tikon Pero... Pero... Yo en mitad de un apocalipsis no me comería nada que se llame... ¡Pirado! ¡Pirado! ¡Adelante! ¡Volved! ¡Joder! ¡Venga! ¡Russell! ¡Informe! ¡Señor! ¡Estábamos fuera de camino a Semol! ¡Y hemos tapado con la mejor horda que hayamos visto nunca! ¡Joder! ¡Movez el culo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Habéis oído al cabo! ¡Vale, cabo! ¡Escúcheme con atención! ¡Saque a sus hombres de ahí! ¡No estamos listos para el ataque! ¿Me recibe? ¡Sí, señor! ¡No me lo dirá dos veces! ¡Corto! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Nos retiramos! ¡Vamos! ¡Va, va! De hecho, eso también es de una horda. Solo que como es de noche, no está ahí. Chuletón con levadura. ¡Nyam! ¿No ves que no? ¿Coronel Garrett? ¡Sí, señor! ¡Allí estaré! ¿No ves que no? ¡Hijo de puta! ¡Vamos, chicos! ¡Fíjate de nosotros! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Dónde está tu campamento! ¡Y tal vez te dejemos vivir! ¡Que os jodan! ¡Yo creo que no puede oírnos! ¡Vamos a ver si podemos arreglarlo! ¡No os voy a contar! ¡Una mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Espera, espere! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Me oyes ahora! ¡Eh! ¡Hola! ¡Sácalo de aquí, coño! ¡Coriza! ¡Coriza! ¿Qué opinas? Igual podemos entregarlo a ese campamento militar. ¡Por créditos! ¡Hostia puta! ¡Ya voy, Taylor! ¡Resiste! ¡Mango! ¡Hostia! ¡Eso no lo he visto venir! ¡Ja, ja, ja, ja! Un comentario de mierda, tío! ¡Pero es que no lo he visto venir! ¡Señor! ¡Pito! ¡No jodas a mis amigos! ¡Pito! ¡Pito! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ale! ¡No jodas! Te cagas. Ven. Bien. ¿Qué cojones acaba de pasar? Bajón de azúcar Bueno, ¿y ese qué? Ese se supone que lo he escuchado aquí y se ha ido para allá, ¿sabes? Yo voy a lanzar piedras aquí Que por lo visto Las piedras aquí son letales, ¿eh? El trozo de mierda ¿De qué vas? ¿Me han tirado una piedra? Sí Y dos Pero ven para acá, gilipollas Tata la polla Me he cancha Ya no te ching Hola A la hora Ah, hola Quiero decir Si tú dices Que eso te servía Yo te creo Por la puerta a lo mejor Arreglado Capachao, yo no he visto nada ¿Cómo estás, Taylor? Bueno, he tenido días mejores Eso te lo aseguro Sí Joder Vale Mira, colega Toma esto Sujétalo contra tu cabeza Sí Vale, vale Escucha lo que voy a decirte Mi moto está en una loma sobre el campamento Ve allí y me esperas, ¿vale? Sí, tío Vale, vale A ver, tampoco Está tan mal Va a portazo Que acaba de pasar abajo Capitán Curi Aquí el Cabo St. John Responda Aquí Curi Estoy con la Teniente Wittaker Viendo sus progresos Cabo Le he dicho al Capitán Curi Que es de gran ayuda No sé qué habría hecho sin usted Bueno Gracias No llamaba por eso Escucho un noso Capitán Hay saqueadores por Southern Drive ¿Saqueadores? ¿Tan cerca de la isla? No, miren No, no Me he encargado de ellos Pero tenemos a un herido El soldado Taylor Le he encontrado la puta oreja Dios, ¿está bien? ¿Soldado Taylor? ¿Qué hacía ahí fuera? Él sobrevivirá, ¿no? No sé qué estaba haciendo ahí Necesito que envíe a Doc Al capital No sé quién está ganando esa pelea Vale, ahora lo sabemos Ahora pasa para el la y coja las orejas Pasa para el la y coja las orejas Pasa para el la y coja las orejas Adiós ¡Gyanas! ¡Vale! Taylor, ¿cómo vas? Como dije, tío, he tenido días mejores Oye, he parado de sangrar Oh, no, no he parado de sangrar Llegarán pronto, tú aguanta ¿Quieres que vuelva y espere contigo? No, 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 tío, no, no O sea, ya me siento un puto, Yonika, ¿sabes? Estoy bien, sí Ya me pasaré por la torre Sí, ya está, es muy cómoda Mejor que estar aquí fuera Porque el puto Yonki quería drogas No le des mucho ¿Vale? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Vale Ah, Anas Los directos de... Voy a necesitar que me hagas un favor Sí, otro Perdón No voy a hacer Los directos de TikTok Junto a los de Twitch No sé qué hace TikTok Chupa mucho Mucha batería, tío Así que lo que haré es Mientras Hago las cosillas varias Vale Eh, Titanus Escríbele tú esto, por fin Entonces, porque creo que no lo va a escuchar bien De unos trece y once años Escríbele Que... Que... El fondo que me hizo para TikTok Dígame, ¿puedes encontrar en Twitch? Y este nombre En vez de estoy en directo en Twitch ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? Porque TikTok Consume mucha batería ¿Para qué? Porque intenta aniquilar a esos mierdas Y voy a ayudarla Vale Bueno, Dan o... O quien esté Va a tener a la horda entera aquí, ¿verdad? Exacto Me ha gustado eso de Ripear Ha sido un toque Un toque guay Vale, sí Quería verlo por mis propios ojos Pero sí Bueno Parece el lugar Vamos a por Sinicato Está tapeada Buscaré Cómo entrar Vale, chavales Igual por aquí Me fío Me fío menos 20 de esto Ok Si fuese Isicato ¿Dónde os meteríais? Aquí Toma ya Toma ya Silicato Servirá Alguien no sabía Venga, cabrón Sí Sí Vale Porco Adiós Sara ¿Estás ahí? Tengo el Sinicato Tengo el Sinicato Tengo el Sinicato Tengo el Sinicato Cabo St. John Sí estoy Estoy reunida con el Teniente Weaver Cabo St. John ¿Cuándo hará otro viaje para mí? No lo sé Weaver Cabo, preséntese ante mí cuando vuelva a la isla Corto Qué cojones está haciendo Hey Doc Está Cabo St. John Llamando al Doctor Jiménez Responda Oh señor ¿Cómo va? Bien Bien Esa bobada Sea para el brazo Sí Eso lo decidiré Hey Pues En realidad llamaba Para ver Bueno Como de bien conoce al Teniente Weaver ¿El Teniente Weaver? Lo conozco Tanto como al resto de oficiales ¿Por? No sé Es que Yo salgo a por cosas Para él y la Teniente Weaver Y es que Parece que él está Pues siempre dándole por culo Y No me gusta nada La Teniente Weaver Puede cuidarse sola Escúchame señor El Coronel tolera cierto coqueteo entre los oficiales Si fuera usted No me metería Vale No No se preocupe por Weaver No es un santo Pero los he visto peores Corto Ok El ñiqui ñiqui con tu mujer Eso hace Bueno Tal cual Nos reconoció Yo creo que Más que hace Es lo que quiere hacer Bueno lo que quiere hacer Todo el campamento Pero de que vas Trocito de mierda ¿Qué te pasa? Eh Eh No sabe leer No sabe leer Eh Cabo Eh tú No te he visto antes por aquí Soy Jacob D'Angelo Todos me llaman D Pero si te he comprado La RPD ¿Cómo que no me has visto? ¿Eres el tío del armamento? Sí tío ¿Quieres armas? Tengo armas Si no la tengo No he existido ¿Sabes lo que te digo? Ah Genial Lo tendré en cuenta Vale Contigo no voy a hablar Hasta que no tenga nivel 2 Cabo Soy nuevo Nuevo aquí Me llamo Deacon Señor Mucho gusto Yo soy Elas al azar Pero llámame Sal ¿Y aquí es donde se traen las orejas? Aquí es Si tienes orejas de engendro Tráemelas a mí Vale Muy bien Pero yo sigo diciendo una cosa ¿Por qué coges solo una oreja? ¿Qué pasa? ¿Los engendros solo tienen una? ¿No dos? Eh La economía La economía Es muy razia aquí, eh Porque si solo Si solo vale una oreja por engendro ¿Cómo te aseguras tú De que sea una oreja? Tú coges una bolsa de orejas Y empiezas a contar orejas ¿Estás así? Tú le cortas la parte colgandera Y ya no sabes que es derecha o izquierda, eh No, 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 no lo sabes No lo sabes Todo es igual Es un puto círculo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Solo vale una? ¿Solo vale una? No, no, no solo vale una Son dos Son dos orejas Dos orejas por engendro ¿Por qué solo con los... Claro, la parte colgandera Es que se me ha olvidado Como se llama, tío Pero es verdad, es verdad ¿O es mentira? ¿Eh? ¿Es verdad o es mentira? Weaver, me cago en todo ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora Es una discusión amistosa ¿Cabo? Teniente ¿De qué iba eso? De nada Es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas Que le den Sí, que le den Gracias Bueno, no... ¿No qué dije? No me lo agradezcas, no hace falta Cada vez que lo haces, acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda ¿Mi mierda? ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Que todo lo que hago aquí es una mierda? Sí que querías decirlo ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí Bueno, deja que te ilumine Me he pasado los dos últimos años matando engendros Uno a uno Tan de cerca Que podía oler la carne que se pudría entre sus dientes Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe Joder, me apunto Pero si no quieres que esté aquí, ¿sabes qué? Solo da la orden Señora Deacon, espera Lo siento, ¿vale? Mira Yo necesito Que... Gracias No, no la ha caído muy bien No estoy un resentimiento que no me gusta No Sí, estoy Joder Soy el teniente Weaver ¿Has leído mi formulario de solicitud? No Estás casi siempre con encargos de la bruja Empiezo a sentirme excluido ¿Eh? ¿Qué está haciendo aquí? Sí, bueno Sí, sí, señor Poliestireno Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es Poliestireno Si no sabes dónde encontrarlo Hay un camión siniestrado en la 97 Al sur de Chemold Bajo la torre de agua ¿Podrás encontrarlo? No estoy... Mira Iré A ese camión ¿Vale? Conseguiré tu Poliestireno Más te vale Corto Voy a ver que tú me quedas bien, cabrón Bueno, a ver Quiero decir ¿En comparación? Me cae bien Lo cual Tendría que ser un halago Que me cae bien, ¿no? Que ninguno se la está trincando Quieren Pero no pueden Pues si no, la otra finge muy bien Han estado conmigo desde el principio Oyeron mis avisos sobre la venida de la Plaga de Dios Viajaron conmigo hasta este lugar Me ayudaron a construir este arca Pero tanto si estaban desde el principio Como si se unieron hoy Ustedes son parte de una empresa mayor De nuestra misión Para salvar a la humanidad Si tú lo dices Quiero recordarles Mientras se aventuran fuera de nuestros muros En sus obligaciones Que seguimos buscando material en merecedor De custodiarse en el arca Libros de texto Manuales Enciclopedias Discos Y otras obras El Teniente Weaver Ha hecho una lista de libros de química necesarios La Teniente Whitaker Ha hecho una lista de libros de bioquímica Genética y biología que nos faltan El Capitán Jiménez Ha hecho una lista de libros de medicina Anatomía y cirugía que precisamos El Sargento Tomlisson Ha hecho una lista de libros Sobre ingeniería de caminos y mecánica Y el Capitán Hopkins Siempre busca material relacionado Con la agricultura y la hidroponía Así que Mientras están fuera Estén atentos a artículos como estos Hagan su parte Ayuden a llenar el arca Pueden retirarse Vale Casi quería subir Ay Me faltan nada y menos Para subir nivel Tío No tengo nada No tengo nada Me hace recompensas Vale Vale Creo que es de las pocas veces Que me abren la puerta Y no he tenido que frenar Me agrada Señor Cabo St. John Sí Madre El coronel está aquí Le estaba contando lo útil que ha sido Cabo St. John Sí La teniente Habla maravillas de usted Solo hago mi trabajo Señor Me alegro El trabajo de la teniente Va con mucho retraso Quizás con su ayuda Madre Lo dije La biología Lo que estoy haciendo Es mucho más complejo Que construir una bomba Weaver es El teniente Weaver Ha avanzado mucho Si no conseguir Progreso similar Tendré que desviar Sus recursos Y dárselos a él Queda claro Teniente Sí Señor Coronel Continúe ¿Va todo bien? Sí Perdona Me voy ya Coronel Estoy donde la vieron Por última vez ¿La tiene? Todavía no Pero veo una moto de la milicia Muy bien Cabo Cumpla sus órdenes Corto Vale ¿Qué ha pasado? La moto cascó Y no te hizo ni puta gracia No te culpo Vale Las motos pequeñas Tienen que ser suyas Y van por aquí Que por cierto La munición es casi allá Esto es Muchas voces ¿Qué es esto? Se le habrá caído algo ¿Qué se te ha caído? Cristal Fuera lo que fuera Lo buscabas con ganas ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un anillo? Vale He recuperado uno Más huellas ¿Qué es esto? Nieve amarilla Bueno Vaya Si la vejiga aprieta No te preocupa nada Aquí fuera ¿Verdad, Cristal? Más huellas De botas Cabo Sendion Aquí el coronel Garrett Aquí el coronel Garrett Informe Sí, señor Allí están Cabo Sí Esto es muy urgente Un soldado Un oficial Ha desertado ¿Un oficial? Un traidor De la peor calaña Asesinó a dos reclutas Y robó una moto Del parque móvil Se le ha visto Por Southern Ring Drive La moto robada Tiene un depósito azul Encuéntelo Cabo Sí, señor Daré con él Cabo Traigalo aquí Vivo ¿Vivo, señor? Vamos a colgarlo, Cabo Un ejemplo Para cualquiera Que piense Que está por encima De las reglas De la milicia Por encima De la ley De Dios A mi mierda Retírese, Cabo Trabajando ¿Qué? Vale Ir viniendo Vale A lo mejor No ha salido Exactamente Como yo pensaba No me sé Si a los gordos Los puedo matar Apuñalándolo ¿Por qué a estos no? Vaya Vaya Lo veo Tío Eh, Uke Te mueres Tío 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 Ya están todos ¿Qué? Tienen que estar aquí Casi lo fácil Ah, quería lanzarlo en la bomba Tía, sigues escogiendo mal a los amigos Te te den, cabronas Oye, oye, ¿no te acuerdas de mí? Oh, me acuerdo De pie en el escenario, lamiéndole el culo al coronel Como un buen soldadito Joder, madre mía ¿Sabes por qué estoy aquí? El capullo del coronel habrá puesto una recompensa ¡Venga, hazlo ya! ¡Me importa una mierda! ¿Qué coño haces? No te voy a matar, solo quiero los anillos ¡Son mis putos anillos! ¡Esos hijos de puta me los robaron! ¡Son míos! Sí, sí, lo son Pero, ¿eso los anillos? ¿O tu vida? ¿Qué prefieres? ¡Vete a mamarlo! ¡De nada! Todo porque no le gusta matar a mujeres indefensas Cuando literalmente ha visto a esta tía Arrancarle los cojones a un tío con su propio cuchillo Indefensa indefensa no es No, no está, es que digo Yo creo Le das una cuchara Y ojo con lo que te hace con la cuchara Verás Por favor, no lo hace Saberás No, no lo hace De nada Me meto Y, achas Me meto Que te hace con lo que te hace con los jacines Vale. No, por aquí. Quiero destruir hordas. Eso es un... Sí. Make, make. Sigo diciendo que he hecho en falta... ...un claxon o algo. Me he metido en una página. Dudo muchísimo que me funcione. Porque el canal es relativamente pequeño todavía. Pero a ver si me gano alguna clave o algo, tío. En plan de juegos y demás. Ah, vale. Coronel, señor, informando. Devuelvo la propiedad robada. Cabo, sí, la trabajadora, la ladrona y asesina. ¿O puso mucha resistencia? Sí, señor, sí, lo hizo. O puso bastante resistencia. Pero no fue nada que no pudiera. Lucha del lado de la rectitud, Cabo. No le dé más vueltas. Aquellos como ella, mentirosos ladrones, asesinos, drogadictos, los criminales hicieron que esta plaga cayera sobre nosotros. No lloraré por verlos sucumbir a todos. ¿Puede retirarse, Cabo? Sí, señor. Yo volveré al trozo. Pues su voz sí sonaba afligida, ¿eh? Aquí eran las armas. ¿No? Vale, pues creo que ya tengo la Thompson. Entonces, si aquí eran las armas, ya tengo la Thompson. Aquí eran las armas, ya tengo la Thompson. ¿Cómo está puesto? ¿En plan como cóctel? No. Vale, ya... Creo que eso es lo que es eso. Sí, aquí está. ¿Qué coño hace uno de ciudad de la costa este por aquí? Has acertado, sí. Serví con uno de Lone Island. El acento se pilla fácil. Vaya que sí. Pues mira, tío, antes de todo, llevaba una página web llamada NecesitasArmas. Yo tengo armas.com. La hostia, joder, tío. De ahí te conozco. Tú tenías un programa en la tele. Sí, mi viejo solía verlo en su día. Pues tu viejo tenía buen gusto, vaya que sí. Viajaba por el país yendo a ferias de armas y mercadillos apartados. Esas mierdas. Esto es todo lo apartado, puede ser. Supongo que sí, ¿verdad? Lo tomaste muy a los litras, las cosas como son. Nos vemos, cabo. Vale. Vale, ahora voy a hacer la misión de Wittaker. Oficialmente, este acampamento, no necesito sus créditos ya para nada. Pero literal, ¿eh? Vale. 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 Abrir, por favor. Gracias, Emile. vale en cuanto tenga un es de gasolina vale, ahí enfrente todavía no tengo el depósito gordo o sea, todavía no tengo el depósito gordo luego, el siguiente de hecho, de hecho me podría comprar ya porque este juego hizo colabo con Death Stranding vale y tiene el 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 depósito del bebé y el depósito del logo pero es que a mí me gusta más el como lo tengo yo que es en plan rollo todo lobos y ya es el último depósito lo he hecho o sea, por encima de ese depósito no hay nada y ya es el depósito no hay nada hay un francotirador joder hay un francotirador joder, pues estos son niños ok un nuevo amanecer un nuevo amanecer no hay nada y ya es tiene que estar por aquí vale ahora por la mierda otro nido vamos poliestireno Oh, no. Queda uno Que es este de aquí arriba Vale, en teoría Por haber destruido Sus nidos No se iban o algo así O es como que les da Cangeliño En plan Vale Habrá un nido cerca Puedo olerlo Ahí hay otro Vas a arder Pues no porque no tengo Para que arda Sí, a quemarlo Tarde, tarde Casi estoy Algunos más Seis Vale Uno más Eso No Vale 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 Me falta uno Voy a necesitar ir al baño Casi que ya Soy como una puta persona mayor Tío Yo soy como una persona mayor Yo necesito ir al baño 80 veces por día Porque en directo Como hablo mucho Bebo mucha agua Ahora vuelvo Casitv Vídeo Tκεprael Gracias por ver el video. Vale. Aquí no hay nada. 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 Ven para acá. Señora. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ok A mi me Yo estaba escuchando sus Sus quejidos En otro sitio Me ha azustado ¿Qué pasa? Esto servirá Pues acaso Vale 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 ¿Cómo? ¿Por qué no tengo marcada esta gasolinera? Vale Joder, no me acordaba yo de que habían minas por ahí. Oh, puto susto me ha dado el puto Bambi tío, el puto ciervo. Vale. Me hacía falta. Eso es. Ok. Me fallas. No. A ver, abrir, abrir, abrir. Ya es vuestro problema, no el mío. No. 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 Vale. Joder Ni que fuese tan rápido Vale Vale Hola Oye Tengo la mierda que querías Ah, vale, genial Ponlo por ahí Echaré un ojo Vale Es bueno ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío Sales un montón de veces por ella Sí, solo hago mi trabajo Vale, tío Yo intenté tirarle los trastos Cuando llegué aquí ¿Ah, sí? Oh, sí, tío Esa mujer tiene un culo flipante Soy muy de culos No pude contenerme Sí, sí ¿Y cómo te salió la cosa? No muy bien Joder Me tiró al suelo Intentó romperme el puto brazo Escúchame Ve con mucho cuidado Es de armas, toma Sí Trataré De recordarlo ¿Necesitas algo más? Eh, no Pero coge estos y sígueme Tiene un culo flipante No se equivoca Joder A ver Encima Encima Que dice básicamente Que tienes un gusto De puta madre Cuando estaba en la mierda Hace un par de meses Vimos un puñado de engendros Una jodida horda ¿Crees que se juntan así? Por una razón Mira, el poliestireno Es un hidrocarburo aromático Y la gasolina Son hidrocarburos alifáticos simples Toma palabras Bueno, al mezclar los dos Las cadenas moleculares Se rompen en enlaces covalentes simples Claro Sí, ya lo sabía ¡Sí! Eso, amigo mío Es un molotov de Napa Y así Vamos a ganar esta guerra Cuando perfeccione la fórmula Esta movida va a quemar Más que un soplete de acetileno ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea Trabajé en un taller ¿Algo más? No, tío Voy bien Estoy tan cerca, joder ¡Bumba! Voy a chicharrarlos Pero bien ¡Se van a cagar! Buen arma esa, la verdad ¿Cómo? ¡Ale! De un lado al otro De un lado al otro Así todo el rato Me pica al ojo Ya no Ok No tengo que engañar Yo la primera vez Que vi a estos Sin exagerar Yo pensaba que eran más Por el brazal De John Por favor Presente Sendai a Monleic Sí Estoy Recibido Chetly Ok Chetly ¡Gracias! Chetly 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 Vale. Vale. La de veces que habré atropellado sin querer por ese giro que acaba de dar. Vale, no tengo para vivir. Adiós. Vale. 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 Como me gusta salir con la moto, tío. Vale. ¿Ves? Este es el que me interesa que flipas. ¿De dónde eres? Lucas, ¿no? No pareces de aquí. ¿Es tan obvio? Sí, provengo de Canadá. Estaba aquí de vacaciones con la familia, haciendo un poco de camping, ¿sabes? Al oeste de Crater Lake. Mi mujer y mis hijos, mis chicos, habrían cumplido ocho y nueve este año. Bueno... Canadá, ¿no? Estás lejos de casa. Y que lo digas. Sí, era maestro. Reparación de motores en Galgari, en el Instituto Técnico. ¿Has estado allí? No, supongo que no. Bueno, el coronel me dio este trabajo. Ahora esta es mi casa. ¿No? Sí. Bien. Ok. Fenomenal. Oh, Cabo Saint John. Cuidado ahí fuera. Gracias. Cabo. Deacon. Bien. Gracias por presentarse con tanta rapidez. De nada. Lo es. Tenemos otra toma de rehenes. ¿Rehenes? Joder. Parece que todos los ocupas a 20 kilómetros a la redonda. Nos la tienen jurada. ¿A la milicia? Leo. Eso parece. He marcado su última ubicación conocida en su mapa. Es solo un niño, Saint John. El soldado Ross. Ethan. Le envié a localizar un grupo de saqueadores y se debió meter donde no debía. El soldado Ross. No lo conozco, pero... Lo sacaré con vida, Capitán. Suerte, Saint John. Puede retirarse. Vale. Eh... Cabo. No juguéis con los niños. ¿Por qué nadie piensa en los niños? Es meme, la verdad. Eh, porque hay un cadáver aquí. Mejor dicho, ¿de qué es el cadáver? ¿Collo? ¿De un tío? Vale. No. 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 Joder, dos kilómetros. Aunque estos se dedican a quemar árboles y demás, pero se han ido a poner en el sitio donde más árboles hay, porque aquí no hay casi. ¿Dónde era? Este me suena que era dentro de una caseta o algo. O en algún sitio, no me acuerdo. O aquí fuera. No, no me acuerdo. Estoy buscando la gasolina. No sé que estaba por aquí fuera. Esto es un sitio de horda. Aquí a lo mejor... Ah, pues sí. ¿Ves? Vaya, vamos. Y ya está. Quiero probar una cosa. Quiero probar. Ah, a lo mejor no están dentro. ¿Vale? Vale. Quiero probar. Vamos por aquí Tranquilamente Vale Ya estamos relativamente cerca Buenas Hostia ¿Qué tal todo? Bien No me puedo quejar Hostia Vale Hoy he probado A hacer directo conjunto ¿Vale? Para llegar a mucha más gente De... En plan TikTok Y... Twitch al mismo tiempo No sabía que consumía tan... Tanta energía En la aplicación de las narices Una hora me ha aguantado el móvil Al 100% que estaba Y como a los 45 minutos Veo en el móvil Una leve Y sutil Cosa En plan aviso Y en efecto Es que le faltaba un 20% de batería ¿Dónde estás, Zizan? Te encontraré Joder Menudo campamento Tienen montado ¿Qué? ¿Una vez has pensado En... Bueno En... Canibalismo Sí, sí Esas que lo asumo Tengo muchísima hambre Para lo que le sirvió ¿Por qué luchan? Ya deberían Si te pillan aquí Puedes... Alguien dispara... Ok Esto no se puede desbaratar De alguna forma Sin explotar Necesito explosivos No Si supiese que hay una horda Justo aquí Sería pan comido Pero no... No parece haber alguna horda Al menos cerca De hecho no Creo que aquí el sigilo No es opción Porque creo que solo hay una entrada Sí Y es con explosivos Vale Ya me han pillado Mierda No quieres morir No queremos matar Ah, pues sí Sí se podía hacer en sencillo Hola niño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo supongo Sí ¿Cómo vas? Cabo, tío Me alegro de verte ¿Sí? ¿No querrías unirte a esos capullos? Ni de coña No tenía ni idea De lo que iban a hacerme Sí, vale No todo iba a ser bueno ¿Estabas como para salir de aquí solo? Sí Sí Gracias, Teo Pobre ese chaval Pobre ese chaval Ábreme la puerta ¿Por qué sabías que estaba ahí? Pégale Adiós Buen provecho Pobre ese chaval Pobre ese chaval Vale Eso era una oreja gratis Señora, capital Curie De hecho, señor El chico está moviendo Bien hecho, señor Usted supone Una gran parte de nuestro éxito La milicia del condado de Besschutsu sería la misma sin usted Gracias Llamaré luego para ver que ha llegado Ahora, estoy en la parte de Besschutsu sería la misma Un saludo Bien Bien Llamaré a partir de Besschutsu sería la misma Vale, no. Había bastante peña, no muy amigable. Bueno, dígale que me deje algo. Corto. Ah, bueno, claro. Vale. Hostia, una persecución a lo mejor. O voy a repararla. Vámonos. ¿Por dónde? Ya, detengo. Coronel, lo he visto. Es él, señor. Recuerde, cabo, lo quiero vivir. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué has hecho? Vamos a decir, dímelo tú. Hijo de puta. ¡Puta! ¡No! ¡No! Vale, ¿qué cojones? Una cosa es desertar, otra es cargarse a dos hombres para hacerlo. ¡Déjame, por favor! ¡Déjame ir! Yo te diré donde lo he metido, te lo juro. Lo siento, dile eso al coronel. Vale. Los engendros, los engendros, los engendros, los engendros me cogerán. Los engendros me cogerán. Los engendros me cogerán. ¡Me comerán miedo! Por favor, yo... Vale. Hoy cortaremos un poco antes de las 5 horas. Porque he tenido que empezar el directo un poco más tarde de lo habitual. Porque he comido un poco más tarde de lo habitual. Todo se ha dicho. Así que... Así que... Así que... Vale. Perfecto. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué esta vez voy a ir contigo? Vámonos. Vamos, soldado. Intenta seguirme el ritmo. Sí, claro. ¿Cuánto llevas sin salir fuera? Bueno, ya sabes, a la mierda. Oye, he salido por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. ¿Tienes moto? Sí, pero... Creo que iré contigo en la tuya. Así no nos separamos seguro. Sí, señor. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Joder. Joder, vaya casa. Tiene ese toque femenino. Ya. Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apaño. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. ¿Matt? El coronel. Venga, hombre, Dickon, solo es una pistola. Venga, vamos por aquí. Quiero enseñarte algo. Vale, te sigo. Cuando llegué, había entalado casi todos los árboles de la isla. Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Ah, sí, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar. Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó? La lava en enfriarse, el suelo en formarse, los árboles. Cuando acabe todo, cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a esos tipos se las suda todo eso. Yo he estado en su zona muerta. Mira, el coronel solo quiere ganar la guerra. Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo. Esa es la nueva luz, Yep. Uy, me he perdido. ¿Es mejor esta o la otra? No, nada, es que... Da igual. Agárrate. Agárrate fuerte. ¿Eso es bueno o es malo? Hay un colegio universitario al este, por la autopista. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Por el puente sur, llegaremos más rápido. Vale. Sí. Ok, pues entonces de lujo. Oye, quería preguntarte. Todo esto, la... La levadura, el silicato... ¿Por qué lo quiero? El arma en que trabajo es un virícida. Si aíslo el virus que causa la mutación celular, puedo matarlo. De hecho, está aguantando mucho más de lo que pensaba. Yo pensaba que en cualquier momento iba a hacer la luz. Pero que hubiese pasado ya. Quiero... Quiero referirme. Pero está aguantando más de lo que pensaba. ¿Puedo preguntarte algo? Tras aquella noche en Fairwell, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo salisteis? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la... La gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Consiguimos llegar... Al campamento, donde pensábamos que estarías esperando. Pero, como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Yo igual. Sin supervivientes. Todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Buser y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. Sí, por cierto, sí. Le falta una horita. O cortamos hoy un poquito antes. Depende muchísimo. De... De todo esto. Lo siento. Debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Vale. Mi turno. Mira, va a sonar estúpido, pero... Aquella noche en Fairwell. En ello de Mongrel. ¿Lo sigues teniendo? Dicón, lo siento. Son las normas del coronel. Confiscan la joyería cuando entras al campamento. Lo funden en oro y plata para el... Proyecto de Weaver, lo que coño sea. Me olvidé de eso. Yo lo... Lo siento mucho. No, no. No te preocupes. No sé. Estaba pensando en voz alta. No importa. Vale. Aquí. Creo que es aquí. ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que me tenía que esperar. ¿Has estado aquí antes? Una vez. Antes. Ya sabes. Jornadas de orientación. Vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Dios. ¿Qué? Nada. Yo... Debería haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No, no se puede. Espera. Puedo subirte ahí. ¿Listo? Ya he intentado yo rodearlo. ¿Lo tienes? Ya está. Toma. Cuidado. Eh. Oh. ¿Qué pasa? Vamos. ¡Ping! Dios, ¿qué coño ha pasado aquí? Era un campamento de supervivientes montado antes de descubrir que a las hordas les gustan las autopistas. Murieron antes de que llegase. El lugar estará plagado. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? He estado aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. Venga, vamos, vamos. No me está gustando nada. La música de este juego me pone muy tenso. No, no. Quien viera aquí, te roba el sitio. Y por aquí, está cerrada, pero no parece bloqueada. ¿Puedes abrirla? Deja. Creo que... Puedo abrir. Esto. Arreglado. Parece despejado. Si tú lo dices... Venga, eh. Ayúdame. Espera, vale. ¿Lista? ¡Empújalo! No, como me dice... Vale. ¿Estás listo? Sí, vamos. ¡Mierda! ¡Otra, otra, otra! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí. Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. Lo damos con ellos. ¿Qué? Lo damos con ellos. Si salimos ahí, solo vamos a echarnoslos encima el uno al otro. Así que... Espera un momento, Isaac. Subes ahí arriba y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los razoncados y yo del resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, sí. Lo hago a todas horas. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Digo. Cuando salga... Yo quería mi Coca-Cola. Yo quería mi Coca-Cola. No, 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 no. Coño, pues había muy pocos. ¿Estás bien? Dios, ha faltado muy pocos. Había muy pocos. Vaya puto timo. Hola, Thompson. O sea, literalmente voy con el kit hordas, ¿eh? No lo sé. Lo certificaron todo bastante bien. A ver si hay un agujero en la pared. No podemos subir. Vale, buscaré aquí. Pero para... ¿Esto algo? No. ¿Esto algo? Por aquí, una ventana abierta. Pero si yo llegué antes que tú. Pero si yo llegué antes que tú. Me robó la idea. ¿Lo tienes? Sí, sí, ya estoy. Espera, voy ya por algo. ¿Sara? Espera. A ver si veo algo que tirarte. Mierda. ¿Cómo? 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 Vale, sí. A lo mejor había algunos juntos más. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Una cita romántica. No sé. Me acuerdo... ...de que siempre estabas intentando convencerme de que volvías a las clases. Ah, sí. Bueno. Y te has salido con la toya. Mejor tarde que nunca. Vale. Gracias. ¿Qué lista? Vamos. Vale. Esta vez yo primero. Sí, señora. Sus órdenes. ¿Explotaría algo aquí? Sí. Puede que sí. Vamos. Podemos pasar por aquí. Está atascada. Espera. No, yo puedo. Yo puedo. ¿Ves? Te lo digo. ¿Ves? Como he dicho. Yo puedo. Sí. Vale. Bien hecho. Gracias. Di con modo. ¿Necesitas ese aparato? No. No. Vale, casi estamos. Mira, no nos rendiremos ahora. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entraban. Di con no estaba así. No. Di con estaba. No, 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 no. Mierda. Barricadas están por todas partes. Ah, eh. Busca el sitio. Veo el edificio de ciencias por allí. Hay que atravesar esas barreras. Ciencia. ¿Dónde está la ciencia? Yo he escuchado mucho bicho, pero ya está. Otra ventana abierta. Vale. Ven, deja que te vuelva a subir, pero esta vez. No tardaré tanto en encontrar algo para ti. Por fin. Sí, eso es. Ya está. Vení. Vale. Espera. Eh, intenta no atraer a más tanganos esta vez, ¿vale? Claro. Veré lo que puedo hacer. ¿Cómo? ¡Sara! ¡Sara! ¡Ah! ¡Coche! ¡Sara, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Sara! ¡Joder, Sara! ¡Sara! 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 ¡Joder! ¡Wow! Dios mío, había, había muchísimos. No paraban de venir. No pasa nada. No podía. Vamos, tranquila. Estás bien. Eh. Venga. Estoy bien. Vamos, ya casi estamos. ¡Oh! Ok. Si tú dices que estás bien, yo te creo. ¡Yo te creo! El edificio de ciencias. Sí, joder, parece que han cerrado este sitio a cal y canto desde dentro, ¿no? Habrá una forma de entrar. ¿Estás segura que quieres entrar? Si lo han cerrado, por algo será. Creo. ¿Seguro que estás bien? Sí. He matado engendros antes. No, lo sé, lo sé. Es que... Diccon, estoy bien. Vamos. ¿Esta puerta, puedes abrirla? No. Está bloqueada por dentro. Rodeemos el edificio. Habrá otra entrada. Alguien ha sellado esto bien desde dentro. Bueno, hay que probar, ¿no? Bueno, si la tipa está rodeando todo, pues... Por algo será. La minita. No quiero más niños. ¿Sabes? La primera vez que subí esto a YouTube... Me... Me he chapado con el vídeo. Por... Maltrato. Para coñas, ¿eh? Vale. ¿Esta? Sí. ¡Empuja! Porque como en la campaña... Literalmente te dedicas a matar niños, pues... No, no siento muy bien. El primer día. ¿Así va bien? Sí, sí. Espera. ¿Lo tienes? Sí. Vale, prepárate. A los renacuejos no les gusta que les invadan. ¿Cómo me gusta ya no tener que matarlos? ¿Qué quieres decir? No, no. No. Bueno. ¿Qué? ¿Mazarlos? No, pero... Bueno, admite que son bastante tocapelotas En eso tienes razón Vale Ven, dame la mano Vale Cuidado Sin prisa Puedo ¿Vale? Au Momento Au Cuidado No solo son irritantes Huelen a mierda Sí, prueba a vivir como ellos A ver cómo hueles en dos años No, gracias ¿Dónde, dónde, dónde vamos? Veamos las puertas Una tiene que llevar a un aula o laboratorio Tiene que estar por aquí Vale Joder Joder Joder, no lo entiendo No hay agujeros de pala Ni señales de violencia o de un ataque Cicuta Cicuta Por aquí Eso es ¿Es el centrifugador ¿El centrifugador que andas buscando? Sí Es ese Vamos Vale Muertos con dignidad Muertos con dignidad Es lo último que he podido leer ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Abre fuego! Debería haberme esforzado más En esconder la moto Vale Vamos allá ¡Pero te queda munición! ¡Pero se han hecho... no tienen munición ya! ¡Andra, echa en la cabeza! ¡Sí, buena idea! ¡No queremos luchar contra ellos! ¡Vale! ¡Que vaya quitando personal! ¡Vamos a recargar! ¡Solver! ¡El gendro! ¡Virgen! ¿Ya está? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Muchas bajas! ¡Cuidado! ya lo veo ya no se va a despejar mas vamos ok venga vale he dado uno creo te veo correteando ven que puede ser venga 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 ah puedo volarlo por los aires despejado vamos como que puedes volarlo por los aires en donde vale creo que hay algo una parte que me la he perdido hay mas de ellos muchos mas habrá que quitarlos de medio para llegar al modo tienes mas granadas de humo si vale desde aqui puedes ver todo el aparcamiento mira por donde voy lanza granadas por delante vale vale pues salio vale confio en ti si corre todo lo que quieras que coño ha quedado de vuelta si sigue por ahí ha caido aquí ha caido vale y si lanzas alguna y si lanzas alguna a 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 que no le haya pasado a cada persona del puto planeta ah ok vale venga vamos detrás de ti a 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 vamos a cortar casi que ya porque así aprovecho cargo el móvil empiezo a hacer unas cosillas y demás sabes porque no me gusta tener el móvil sin batería porque en cuanto me necesiten para algo no tiene batería no ibas a hacer directos de tres horas y luego dos horas por la noche sí pero se me ha alargado aparte no no sé cómo plantearlo anas porque ayer me di cuenta vale llevaba una temporada durmiendo mal porque duermo severamente mal durante muchísimo pero ayer concretamente dormí peor y no sé si es por haber hecho directo por eso por eso de que pues ya sabes que yo pienso mucho las cosas o por qué que que plan os gusta más simplemente que plan os gusta más 3 por la tarde 2 por la noche 5 seguidas o o 4 y a que que os mola al final todo depende de vosotros hoy es que quería jugar quería jugar mucho o sea es quería aprovechar y jugar bastante vale voy a cortar grabaciones vale así que eso no a ver es que no sé si he dormido mal por eso o no o sea es si simplemente es eso que si a mi yo lo que os venga mejor yo voy a hacer lo que os venga mejor sabes cacho es eso lo que queréis yo si queréis por cierto no está enfocado es cosa mía es simplemente que como tengo pero está enfocado no sé es que a ver ten en cuenta que tengo llevo eh 4 horas con 40 minutos con una luz pegando ve ves esta esta mano sabes lo porque tengo esta luz ya no sé dónde lo tenía puesto aquí mismo bueno y eso bueno y eso no sé lo podemos plantear así si quieres 5 horas entonces o bueno de 4 a 5 horas mejor dicho porque 5 horas difícilmente lo voy a hacer en un día y por la noche si eso cosa random si me apetece jugar a algo juego y si no pues no por ejemplo que esta noche me apetece un Call of Duty pues mejor un Call of Duty PIM no esas 2 horas pues así de chill la vamos haciendo ahí PIM PA PIM PA PIM PA sin más yo creo que pues la idea no si pues con esto hay un bizcocho ya tenemos por las 8 y ahora vamos a comprobar si es que ayer se me petó el ordenador o fue los créditos que están rotos dentro créditos que no sé si alguien me ha seguido hoy ah si me ha seguido alguien me ha seguido Javi así que vamos a ver si están rotos o funcionan en 3 2 1 están rotos ole no sé porque hay veces que funcionan hay veces que no esto lo tengo que tener listo en en el móvil pues un momento es que los créditos tienen que aparecer porque yo ya no agradezco como agradecí antes así que yo necesito mis créditos para dar crédito a la gente y un momento ahora sí ahora sí puta por qué no sale a lo mejor es por no 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 sale bueno pues pues yo que sé ya miraré lo que le pasa a esto lo de siempre lo de siempre bueno pues cuántos somos eh estás tú sola está Dan quién está quién está cuántos hay ya sabéis mínimo cuatro personas para hacer un raid y vamos a ir incrementando lógicamente o sea perdón ¿entendéis? yo sola pues entonces con esto y un picacho ya tenemos para las ocho chao chao